El gobierno valenciano compuesto por PP y Vox se apuntan un tanto. Y es que se han registrado una serie de proposiciones de leyes para que entren en vigor en los próximos meses. Una de ellas es la libertad educativa por el cual se preguntará a los padres en qué lengua quieren que sean educados sus hijos. Una ley que liberará de la comunidad el sectarismo lingüístico al que está sometida. Dicha ley entrará en vigor en el siguiente curso.